Hola a todos, soy PuffyMir, y antes de nada, antes de empezar el episodio, quería haceros una aclaración de, pues una cosa, ¿vale? Básicamente, ayer me puse a grabar y, claramente, yo soy de esas personas que se me olvida por cronometrar el tiempo que estoy grabando Y pues eso me pasó en los dos primeros episodios, el primer episodio lo subí que duraba 45 minutos Pero es que el segundo duraba 50 minutos, entonces no es plan de subir 50 minutos de vídeo seguido Aparte de que es una burrada para renderizarlo, y bueno, pues, creo que cansa, ¿no? Haberlo seguido Entonces, por eso, vais a ver que el segundo episodio va a estar dividido en dos partes O sea, la parte 2 va a estar dividida en dos, en dos partes, sí Entonces, pues eso, básicamente esa es la aclaración Para que veáis que cuando se corte, se va a cortar, no voy a acabar la frase, a lo mejor, o algo de eso Y pues nada, esa es la única aclaración que quería ponernos antes de empezar el vídeo Y pues nada, disfrutad del vídeo, adiós Hola a todos, soy Puff y mire, y estamos en el segundo episodio de los Sims 4 Quedamos, y queda un tanto extraño porque quedamos, es un nombre un poco feo, no sé En inglés es Get Together, lo cual es mucho mejor que quedamos O sea, podría, habría muchísimas más opciones a traducción que quedamos, creo yo Y pues han elegido la peor, claramente Entonces, en el episodio anterior vimos el contenido que trae el que era un Sim En este episodio no vamos a ver lo que trae, puedo comprar y construir Porque sinceramente, tengo ganas de jugar, no me apetece enseñar los vídeos, supongo Los muebles, supongo que a vosotros tampoco, o sea, gustaría ya ver cosas de juego y eso, supongo Y es lo que vamos a hacer, aparte de ahí me gusta el mobiliario, ir descubriéndolo poco a poco Y eso es lo que voy a intentar hacer Entonces, os presento a Karina Bosch Es una, va a ser la única protagonista que vamos a tener por el momento en la serie Aquí la tenéis, Karina Bosch Una chica muy potente y preparada para arrasar en Windenburg Os voy a presentar sus rasgos y ellos Ella va a ser bailonga, integrada nata, celosa y sociable Le puse estos dos rasgos, que son los que vienen con la expansión Y aparte le puse celosa Porque, sí, porque quiero probar ese rasgo Ya que no lo he probado nunca, es nuevo Lo sacaron en la actualización de noviembre, creo O sí, noviembre, por ahí creo Y pues lo quiero poner Su aspiración de vida va a ser esta Que es líder de la manada Que es el que he enseñado antes en el modo Comprar, o sea, en el modo Crear un sim Entonces, primeramente sí que tengo curiosidad de ver una cosa Y son las piscinas Naturales Que supongo que será esta Tintas turbios A ver, aquí nos vienen como mucho Muchas nuevas cosas Pero eso de las piscinas naturales Tengo curiosidad, ¿sabes? Supongo que a lo mejor es básicamente solo el agua Es decir, yo pongo aquí la piscina Pongo rebordes Pongo aquí un reborde Ahora la voy a quitar, ¿vale? Para que no... Y el agua así ahora se ve verde Ahora se ve como con pétanos ¿En serio? Entonces... Y hay un montón de cosas Como... ¿Esto qué es? Esto... Ah, esto... ¿Pone vapor? Escalera de piedra Y... ¿Esto qué es? No sé qué pone esto Vapor y burbujas Entonces ahora me pongo en modo vivir ¿Y qué pasa? Anda, mira qué guay Eh... Y se pone así Como si fuese, claro Una piscina normal Pero... Eh... Pero bueno Pero con... Esta es la famosa piscina natural Tampoco es una nueva Eh... Gran cosa, ¿sabes? O sea Es la misma piscina Solo que le han cambiado el agua Y han puesto esos efectos Entonces Vamos a empezar con la construcción de nuestra O sea, la remodelación De la pequeña casa Vamos a poner primeramente un suelo Eh... Que yo creo que voy a poner este Que creo que va a ir bien con el Estilo de la casa Eh... Y arriba también Y bueno, este ya es el baño Eh... Paredes Voy a poner Eh... Bueno, primero voy a poner luz Empezamos por ahí Voy a poner estas luces Que... Que vienen con... Con esto Con... Sí Con el juego base He visto ya algunos objetos Porque me he pasado Eh... Bueno, si he visto algunas cosillas Pero tampoco he visto mucho Eh... Por lo que os he contado antes Que me ha pasado Pero bueno Eh... Que no voy a contar Porque tampoco es algo muy... Muy eso Entonces voy a poner Eh... Pues no sé Un color liso Yo creo que va a ser lo mejor Eh... Aunque no estoy seguro Hay algunas paredes nuevas Pero no sé Ninguna me interesa Aquí para Ponerla No sé Eh... Pero... Pues no sé No sé Eh... Cha-cha... Por aquí Ninguna de estas Alguna de estas Estas tampoco son Muy feas Pero... Pero claro No... No va muy... Mucho con... Con... Con esta casa Entonces voy a tener que poner unas Estas paredes así Eh... Y bueno Aquí arriba Eh... Creo que voy a hacer Eh... Es como una especie De loft Esta casa Pero... Eh... Creo que Voy a hacer Voy a ir A lo contrario De... Bueno no Es igual Iba a decir Que iba a poner aquí En el dormitorio Y... Pero es que Se iba a quedar Una cosa muy extraña Y pues no Entonces voy a poner Aquí Eh... Supongo la cocina Eh... Que por cierto Oh Traen nuevas cosas Oh me gusta este Me gusta esta Esta cosa Oh Perfecto Esto Me encanta Me gusta este nuevo ladrillo Eh... Y... Y... Y esto No se muy bien Vale Pues... Eh... Eh... Ya esta Así Eh... Lo que pasa que no se bien Creo que aquí voy a poner la cocina Así Donde la estaba poniendo O el salón Es que Es que no se Eh... Aquí supuestamente Hay un baño O que hay No hay Ahí no hay nada Yo creo Y no va a haber O... O no se Eh... A lo mejor la debería de haber comprado Muy hola Para saber muy bien Cómo van Dónde van las cosas Pero... Bueno El caso es que no lo he hecho Je Y... Y... Y voy a poner la cocina aquí Si Eh... Pero Esto se va a poner así Entonces A ver Cocina Eh... Primero Bueno Voy a poner la cama Y las cosas del baño Porque luego Sé que se me va a olvidar Entonces voy a poner primero A la habitación Un color Eh... Este color Eh... Porque me gusta Y... Le voy a poner Una cama Lo siento Vas a tener que dormir Primeramente Bueno No sé Si en una barata Eh... Porque no tenemos otra Básicamente No quiero gastar dinero En camas Por el momento Hasta que no tenga Pues una Una casa bonita Y decente Eh... Y un armario empotrado Eso es lo que iba a decir Eh... Yo quiero que esta casa Tenga O sea Esta... Si Esta casa tenga Un armario empotrado Y pues es lo que vamos a tener Porque es una cosa que Es muy útil Para las cosas O sea útil A ver Trae unas interacciones Muy chulas De verdad Eh... Y quiero Verlas Entonces Yo creo que voy a cerrar El loft Este Me da a mi Que voy a hacerlo Si Y lo voy a hacer Eh... Y voy a poner aquí Eh... Como que Una sola puerta Entre para allá Y aquí voy a poner El armario empotrado Y pierdo un poco De pasillo De este Pero bueno Me da igual La verdad Porque como solo Voy a tener el O no A lo mejor No me hacía falta O si Si lo voy a perder Porque si no Va a quedar un tanto Extraño eso Eh... Entonces Tenemos aquí una puerta Que viene con La expansión Eh... La voy a poner Es así En ese color Eh... Y esto Lo voy a poner así Y... 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 Y este Lo pongo de este Supongo Y ya está Y tan bonito Que da Eh... Entonces Voy a poner La cama aquí Y el armario Empotrado Jeje Porque os he dicho Que quería poner El armario empotrado Y aquí están Los armarios empotrados Eh... Aquí tenemos uno Y aquí tenemos el otro Este es como más moderno Vale mil Y este vale 908 Eh... Y pues lo voy a poner Ahí Porque queda guay Eh... La puerta mejor La voy a poner negra Eh... Como están todas Y esto Yo creo que lo voy a poner Blanco mejor Eh... Como iba Y voy a poner una alfombra Para que quede Más o menos Bonito Porque bueno Las alfombras Hacen mucho De decir Eh... Y bueno Ya está Así Voy a poner ahí En la cama Y ya está Ese va a ser El dormitorio Por el momento Lo siento Karina Pero hay que poner La cama O sea En la cocina Eh... En la cocina Voy a poner una nevera Buena Eh... Voy a tener que Usar un cachín Pero bueno Eh... Porque ahora ya Aquí me liquido Porque yo en la cocina Si que hay que poner la buena Pero el dormitorio también El dormitorio es Primordial Soy así de guay Vale Eh... Pongo eso ahí Y la cocina bonita Claro Lo bonito Va antes Que... Que nada Aquí Creo que voy a poner La cosa está aquí Porque Queda mejor Y... Voy a poner un Un... Un... Una... Si Un... Un fregador ahí Y aquí voy a poner La basura Porque si Esto es basura Y voy a poner Una mesa Eh... Que por cierto Vienen bastantes O sea Esta vale 200 Voy a poner Esta que vale 200 Porque tampoco necesito Más que una silla Eh... Oye Esta silla me ha gustado mucho Pero es cara Claro Eh... He puesto La que... Esta Sí que va conjunto Pongo dos Pues porque Pongo dos Pero en realidad Pues solo me hace falta Una Eh... Necesito Ahora Un sofá Un sofá Que voy a poner Pues... Pues no voy a poder No voy a poder poner Uno de De quedamos Aunque En realidad Vamos a empezar con Voy a hacer que empiece Con 10.000 simoleones Entonces sí voy a poner Uno de quedamos Pero... Pero vamos Porque creo que Al ser una Una sola Pues tiene más Desventaja Para ganar dinero Y todo eso Entonces creo que va a ser Más complicado salir de ahí Y pues por eso Voy a hacer que empiece Con 15.000 mejor Porque si no No vaya a ser que Y por lo menos Tengamos algo de Sabes Pues eso Eh... ¿Dónde está el sofá? Un sofá que quería Yo poner Eh... Es este Aunque no sé yo Si debería de ponerlo Aquí Eh... En rojito O... 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 Así Sí, yo creo que así Lo voy a poner Y las... La mesa esta Mejor negra Tom, 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 tom Así Eh... O así Todo mejor Y... Ahí pongo la tele La fantástica tele Que le voy a poner Eh... Una mesa ¿Qué mesa tiene que tener? Claro Eh... Eh... Una mesa que No va muy acorde con eso Pero... Pero bueno Eh... Voy a ponerle una Cosa para la tele Y le voy a poner una tele Y le voy a poner una tele No está teniendo Es que es muy penosa Vale Y... Y pues eso Voy a poner Eh... Creo que... No, no, no No hemos acabado Entonces voy a usar unos cuantos Cachín de momento Eh... 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 Vale Unos cuantos Uy Unos cuantos Cachín Eh... Eh... Voy a usar... Voy a poner unas Algunas flores Había puesto Había encontrado Una... Sí, está Esta me había gustado Antes Eh... Y... 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 Ya está Una alfombra Eh... Esta En roja Supongo Eh... Charara Cha 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 Ahí O no sé Ya está Ahí se queda Eh... Y venta Y cortinas Trae algunas cortinas Tejadillas De cero Oh, ¿esto qué es? Bueno, pero esto No voy a poner nada De esto Por el momento Eh... Y cortinas Tampoco Cortinas No voy a poner cortinas Porque Tampoco hace falta Y voy a lo primordial Que es el baño Eh... Una de las cosas Primordiales Y... Pues tenemos Tres mil Pues lo voy a usar Todos Eh... Eso ahí Eh... Oh, vale Esto Eso me ha gustado Vale Eh... Esto Esto Y... Y... Un espejo Esto voy a usar Mira Eh... Ahí El baño No voy a cambiar Las paredes De momento Y... Y voy a usar O sea, voy a poner La planta esta Que he visto aquí En el váter Eh... Que la van a usar Como váter Y pues nada La pongo ahí Por si acaso Porque siempre es útil Tener una planta de esas Entonces Para finalizar Eh... True Vale Entonces voy a poner Money Y hemos dicho 15 mil Uno, dos, tres Y ya tenemos 15 mil simoneres Vale Y pues Ya está Ya está Ah... Ya tenemos Casa bonita Todas las luces Claro Eh... Entonces Pues esto va a ser Lo primero que vamos a tener Eh... Nuestra bonita casa En este bonito lugar Entonces Nos aparece aquí Una cosa nueva Que es esto Que se llama clubes Entonces vamos a Unirnos a un club Y podemos unirnos a un club O crear un club Un club nuevo Entonces Eh... Hay algunos que tenemos Que solicitar invitación Porque... Eh... Pues eso es lo que pasa Sabes que A lo mejor ellos no quieren Entonces vamos a ver Por ejemplo Estos Los de los buenos ratos Beben cócteles Y... Juegan a juegos de paz Y tomate la vida Vale Eh... Estos Que hacen Estos no tienen requisitos Eh... Bailar Eh... Beber cócteles Y usar interacciones románticas Con todos Eso no me gusta tanto Con todos Entonces Vamos a crear un club Nosotros Porque No me interesa ninguno Y pues vamos a crear un club Eh... No sé como Voy a llamar al club Eh... Pero bueno Quiero que sea Eh... Algo... Algo co... Algo coquito ¿Sabes? Eh... En lugar de la reunión del club Eh... En lugar Específico Un... Cualquier... Cualquier... Cualquier club nocturno O cualquier pub Eh... No Cualquier club nocturno Sí En cualquier club nocturno Nos vamos a reunir Eh... Admisión abierta Eh... Sí Admisión abierta Y tenemos que Llamarnos de un nombre Eh... Vamos a hacer Eh... Los almas Los almas de la noche Eh... No sé No sé Eh... Eh... Que originalidad Madre mía No sé No sé ni qué ponerle Eh... Pues... 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 Pues mira Voy a ser muy Original claramente Van a ser Las divinas Porque sí Eh... No sé Ni qué poner Entonces vamos a añadir sims Ah no Primero hay que poner Requisitos Elegir categoría Etapa de la vida Vamos a hacer Que solo entren jóvenes Eh... Solo jóvenes Otro requisito Vamos a hacer Que estén solteros Claramente Eh... Requisitos Eh... Rasco No vamos a poner Que tenga Situación económica Tampoco Entonces Nivel de habilidad O superior No Actividades del club Eh... Vamos a Elegir una acción Comida y bebida Tienen que beber cócteles Eh... También tienen que Eh... Eh... Leer Usar el cohete Realizar actividades De spa Programar Usar el telescopio ¿No? Juegos y diversión Jugar a juegos de pa Esto sí Eh... También tienen que Eh... Interacción social Abrazar Asustar Besar Hacer ñiqui ñiqui Eh... Usar interacciones románticas ¿A quién o con quién? Tenemos que hacerlo con Eh... Con los jóvenes Claro O con los de un club Eh... No sé Yo creo que A lo mejor habría que hacerlo con un club Las divinas La fraternidad De las fiestas Yo creo que La liga lo sabe Eh... No Con etapa de la vida Y hemos dicho jóvenes Con los jóvenes Eh... Elegir una acción Jugar a juegos físicos Eh... Yo creo que Creo que ya está Ah bueno sí Que van a ser mezquinos O no sé O asustar Abrazar Eh... Contar chistes Usar interacciones Mezquinas Con clubes Os vais a Digamos a meter Con Los Para Los Con los Vanguardistas Yo creo que sí Con los Vanguardistas Y no vais a hacer Eh... No vais nunca A preparar los cócteles Que os lo preparen a vosotros Eh... Nunca vais a Eh... A jugar a A videojuegos ¿Por qué no? Eh... Nunca vais a A... A pele... Ah... Nunca vais a Usar interacciones románticas Con Eh... Los... To, 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 to Los vanguardistas Supongo Los señores de los setos Sí, con los vanguardistas Y con los señores de los setos No, y con los Con los nombres de jardín Y ya está Eh, hay que ser románticos Vale, vale, bueno, esto es igual Y tampoco vais a Eh No vais a tampoco Eh Exterior, caos y pillería, actividades infantiles Actividades domésticas Exterior Eh, nunca vais a buscar ranas Cuidar del jardín Pasar el rato junto Ah, bueno, nunca vais a buscar ranas Y puedo Puedo añadir otra, creo que si puedo Añadir otra aquí Vale, voy a añadir otra cosa Aquí Eh, actividades domésticas Creo que salía aquí No, infantiles No, caos y pillería, no Exterior, si vais a Pasar el rato junto A A ver, usar la plataforma De saltos O vagar qué O vagar por qué Ah, vale Pues el laberinto Vais a usar esto Eh, os voy a quitar algo Os voy a quitar lo de No, es que Es que no Os añadiría otro la verdad Eh, pero Pero no sé Por el momento Vais a ir así Y entonces aquí Puedo añadir Puedo añadir a Eh Voy a añadir a gente Que esté En un Supongo que A ver A ver A Nina Caliente La voy a añadir Eh, voy a añadir También a A Nina No, me cae mejor Mina O sea, Mina mejor Eh, Zoe Patel También Eh, y vamos a añadir También a Pues, pues, pues A A Siobna Fires Sí Eh Uy Qué ha pasado Porque No, no No las he elegido A ver Tú, tú Tú Y Ya está Vale Ahora salen aquí Y tienen que Solo con invitación ¿Vale? Porque somos así de guay Sois las divinas Eh Entonces Confirma Y club creado Entonces Pues Sims Integrados Natos Guay Guay Entonces Vamos a iniciar reunión Tenemos que Reunirse En club nocturno Y nos iremos A un club nocturno Supongo Eh Qué guay Pues nos vamos a ir Todos a un club nocturno No he puesto la ropa Que tienen O sea El color que tiene que llevar La ropa Y todo eso Y por cierto No sé Nos vamos a ir Hasta ahora en la mañana Club nocturno Esa es la curiosidad Eh A ver Vamos a A ver Qué pasa aquí Eh Los colores Eh Luego voy a poneros Que llevéis un color ¿Sabes? Que Pero bueno O Cada vez O si Voy a poner Uno Eh O sea Un traje Personalizado Para cada vez Que quedéis Eh Os voy a poner Que llevéis Eh 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 Las divinas Porque sois así De guays Una chaqueta Así O no O esta camiseta Que Era una de las opciones Que quería poner Antes a A la otra Eh O no sé Básicamente Pues no sé Eh 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 No es igual No Si quiero cancelar Eh No voy a hacerles nada Que vayan como quieran Por el momento Ya en algún futuro A lo mejor se lo hago Pero Bueno Eh Aquí estamos en un Club nocturno Eh Supongo que Eso lo voy a cambiar Porque Si no Van a estar todo el rato Cada vez que hagamos Una reunión Eh 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 Lugares generales Ninguno Eh Que lo tengamos Y vayamos Siempre A donde pillemos Eh Y Oh Que guay Aquí hay luces Y todo eso Estamos en A ver Vamos a parar esto Porque Estoy Estoy grabando Con un grabador Que no es distinto Al que O sea Con fraps Básicamente Eh Que es distinto Pues al que Suelo grabar Los Sims 4 Que no da Y Porque Tengo un problema Con el otro Y pues Eso Pero bueno Que por eso Me va Lagueado Y todo ese rollo Vamos a ver Primeramente Este distrito Que Guau Que bonito es O sea Que chulo Oh Windenburg Que bonito eres Y miren aquí esto Eso es una piscina Y Y podemos O sea Este Este distrito Es grande Es bastante grande Eh Aquí no se puede Hacer nada Vale Digo A lo mejor Se puede Bañar Y todo Pero no Uy Mirad esto Que bonito Es Es tan bonito Eh Pero yo creo que Deberíamos de De haber ido a Bueno no se Vais a A venir aquí A bailar Eh Bailar Bailar de grupo Bailar Es que a esta hora No hay nadie Mira Saben lo que vamos a hacer Vamos a Irnos a casa Eh Y supongo que me seguiréis todos Y vamos a casa Y pues ahora Bailar de grupo 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 Gracias.